Música Bien amigos, ahora nos encontramos en un lugar muy interesante aquí dentro del municipio de Huimilpan, en lo que es la cabecera municipal aún. Nos encontramos aquí con un buen tocayo mío que es Adrián Morales, él es productor de queso y vino. Y nos encontramos aquí en su taller artesanal de vino, él hace licor de membrillo. Y bueno Adrián, ¿qué te parece si mejor le platicas tú a la gente qué es lo que elaboras aquí en tu taller? Sí, mira, aquí hacemos el licor de membrillo. Ahorita tenemos aquí los... el licor todavía no está embotellado, la mayoría está en garrafones. Y ya el licor ya está listo para embotellarse, ya cumplió el tiempo que se requiere para reposar. Ya agarró el color que debe de tener para ser embotellado. Esta es la muestra de algunas botellas que ya tenemos listas, estamos apenas comenzando a embotellar. Ok, por ejemplo, a ver, platícanos, ¿cuál sería el proceso que sigues para tu producto? Bueno, lo primero es conseguir el membrillo. Hay que conseguir una fruta que preferentemente esté verde. Está comenzando apenas a madurar. Creo yo que esa es una de las claves para que el licor quede con un muy buen sabor. Y después, pues hay que ir por él a la huerta, hay que limpiarlo y se comienza con la extracción del jugo, que esa ya es mediante un procedimiento para extraerlo. Después de que se obtiene el jugo, hay que agregarle algunos ingredientes como es el alcohol puro de caña, que es un alcohol que es precisamente del que se puede tomar y un tipo de miel que se le pone, entre otras cosas. Entonces, eso es el procedimiento principal y ya después hay que dejarlo reposar aproximadamente dos meses. Y después ya cuando está, ahorita por ejemplo vemos aquí a nuestra derecha varios garrafones con el licor ya listo, embotellado, lo has dejado reposar. Por ejemplo, ¿estos ya están cumpliendo los dos meses? Sí, ya los cumplieron, ya tienen el color aquí, si tú ves, ya tienen una tonalidad ámbar, que es como el que se aprecia en las botellas. El membrillo cuando está recién hecho tiene un color muy amarillo, amarillo claro. Todas estas botellas, acá se ven estos botellones que ya todos adquirieron el color ámbar que deben de tener. Ahorita ya está listo para embotellarse y venderse. ¿Y por ejemplo tu producto, una botella de estos, de un litro más o menos? Es de tres cuartos. ¿Qué precio tiene esto al público? Al público la estamos dando en 70 pesos. Es realmente barato por todo el procedimiento, es realmente una elaboración artesanal y muy típica de aquí, ¿verdad? Sí, sí, es una bebida típica de aquí de Huimilpan. Aquí hay mucha gente que lo hace. Ahorita yo ya lo estoy manejando más comercial, estoy embotellándolo y estoy manejando la etiqueta. Por ejemplo, tú haces de membrillo, ¿hay algunos otros sabores? Sí, sí, hay otros sabores, hay licor de manzana, hay de durazno, de capulín, de pera. Esos son los que aquí se hacen pero en mínimas cantidades. Yo personalmente yo solamente hago de membrillo. ¿Y por ejemplo dónde lo vendes, dónde la gente puede encontrar tu producto? En mi producto, mi vino, que es el San Miguel, aquí lo encuentran aquí en mi domicilio, que es en Callejón del Tejocote, en Huimilpan. Y también lo vendo, pongo algún stand en las fiestas, en la feria o en las ferias de algunos otros municipios, también lo he llevado, en la feria de Querétaro. Pero todo el año aquí lo vendo, aquí me busca la gente, aquí vienen, lo hemos mandado para mucha gente que se va a trabajar por allá. Le gusta llevar alguna cosa como esta para tener allá algo de acá de México, de Estados Unidos, la gente que está en Estados Unidos. También está saliendo tu producto entonces. Bueno, lo estoy, me han venido a comprar, se llevan una caja, se llevan unas botellas porque quieren tener algo de acá del pueblo. Y eso es muy importante, que más allá de que sea muy conocido aquí, que sea muy bueno, que realmente salga y que tengas un provecho a largo plazo. Sí, así es, así es como lo estamos comenzando a comercializar. Y bueno, pues amigos, esto no es todo nuestro, aquí mi tocayo Adrián también es productor de queso y vino. Y pues, ¿qué te parece si uno nos invitas a pasar a lo que es la parte de tus quesos? Sí, claro. Acompáñanos. Y bien, seguimos aquí en lo que son las instalaciones de los productos San Miguel con mi buen amigo y tocayo Adrián. Y pues ahora venimos aquí a la parte de donde exhibe sus otros productos lácteos que son queso y pues platícanos mejor tú que es todo lo que produces aquí. Mira, aquí tenemos la parte donde tenemos el queso. Yo también me dedico a la producción de queso. Aquí estamos vendiéndolo y tenemos el queso panela, el queso Oaxaca. Todos nuestros productos los hacemos aquí en estas instalaciones. Tenemos aquí, contamos con los animales, las vacas para la producción de leche. Y pues es un negocio, no es muy grande, no es muy, pero mayormente nuestra producción es de tipo artesanal. Sí, de hecho eso es como que lo importante, de hecho es muy barato. Ahorita estamos viendo, estaba yo preguntando acerca de los precios de los distintos productos. Realmente es barato, o sea, consecuencia de todo esto, ¿no? Que son productos hechos a mano, es artesanal. Las instalaciones, pues es rústico aquí todo. Y pues como pueden ver el producto, ellos mismos, en caso de los vinos, ellos los embotellan. Y también aquí, también los quesos, ¿no? Sí, el queso también aquí lo hacemos. Una de las características de este queso es que es un queso fresco. Aquí, así como es la ordeña que es diario, diario es la producción del queso. De esa manera, nuestro producto va saliendo diario, nuestro producto es fresco, es reciente. Y pues esa es una de las razones por las cuales yo no utilizo ningún tipo de conservador. Es un queso que tiene un sabor muy natural, muy especial de aquí. Y pues no lo van a encontrar en ningún otro lugar más que aquí en Guimilpan, ¿no? Por ejemplo, ¿qué les podría decir tú? ¿Qué es el plus que les ofrezco? Como ahorita nos estás diciendo el sabor, ¿cuál sería el otro plus que la gente pudiera encontrar en estos productos? Ya sea en el vino o en el queso. Bueno, yo creo que principalmente es eso que... Aquí, aparte de que encuentran productos 100% naturales, no son productos con extensivos. Es decir, no tienen ningún tipo de ingrediente aparte que haga que el queso aumente su volumen o cosas así. Es queso 100% natural. Además de que aquí les ofrecemos también un bonito lugar, un bonito paisaje. Aquí en el mismo rancho estamos comercializando el producto. Y servicio aquí personalizado. Porque así, aquí como lo ven a él, así será... Él ya ven todos tus productos, pero pues él mismo, tú mismo haces todo desde el principio hasta que llegan a la mesa, ¿no? De las personas. Y pues bueno, ¿qué te parece si seguimos aquí recorriendo todo lo que es Huimilpan en este grandioso municipio? Todos los atractivos que tiene y pues entre ellos esto, ¿no? Que entra también un poco dentro de la gastronomía y pues de las actividades económicas que podemos encontrar aquí. ¿Algo más que quisieras agregar para la gente que nos ve? Bueno, pues yo solamente quiero decirles que vengan a visitar Huimilpan, aquí San Miguel Huimilpan. Que visiten aquí nuestras instalaciones y que vengan a probar el vino, el licor de membrillo y el queso, el queso San Miguel. Y sobre todo pues productos 100% naturales y sobre todo mexicanos. ¿Para qué estar buscando cosas que no nos benefician en nada, ¿no? Y pues tanto en el cuervo como en nuestra economía, ¿no? Claro que sí, esperamos que nos visiten por acá y se van a llevar un buen gusto de aquí de Huimilpan con nuestros productos. No son caros y están muy sabrosos. Así es, ya saben, productos San Miguel aquí en San Miguel Huimilpan y pues solamente los van a encontrar aquí. Y cada vez seguimos recorriendo todo lo que es aquí Huimilpan. Continuamos aquí en Rutas, Rumbos y Rincones. Rumbos y Rincones. Rumbos y Rincones Rumbos y Rincones